¿Qué tal amigos? Muy buenos días, nueva semana, bienvenidos a la Red Goleta, el programa de entrevistas de Red Gol hoy día con un entrevistado de primer nivel, de lujo, ¿Ah? Hasta hace poquito de nivel internacional porque viene llegando hace poco a Chile, el señor Patricio Galás, buenos días, ¿Cómo está? Hola, buenos días, amigo, muchas gracias por la invitación a tu programa. Bueno, muchas gracias a usted por acompañarnos y bueno, lo primero es lo primero, llega como gerente deportivo, bueno, siempre se dice gerente, director deportivo, a Cobreloa, que que debe ser uno de los equipos con más pega pendiente, más pega por hacer porque no está solo el hecho de 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 que esté en la vez, sino además, quiere subir a primera, quiere recuperar la gloria, tiene muchos hinchas, tiene mucha atención de los medios, ¿Cómo cómo encuentras este desembarco en en el equipo holoino? Mira, para mí un es un desafío importante porque aparte que es en un equipo que yo que que yo quiero mucho, donde obtuve muchas cosas a nivel personal y a nivel grupal y como institución, así que imagínate, aparte, la cantidad de gente que que me quiera acá en la ciudad, el hincha, se identifica mucho conmigo, sobre todo la forma de de cómo yo jugaba, así que ahora estoy en en el otro lado, así que ojalá le pueda brindar mucha satisfacción al hincha y también a esta gran institución. Bueno, me dicen que todavía no no puedes tener tus primeros contactos con el plantel por esto de las cuarentenas, de las restricciones, pero me imagino ya 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 viste un poquito lo que había sido este Cobreloa, un Cobreloa con harto accidente esta temporada que lastimosamente, y yo digo muy 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 lastimosamente, nunca en la vida Cobreloa había terminado en el décimo lugar de la primera vez, es la peor campaña de la historia, o sea, por un lado es pésimo, pero por otro lado hay mucho por donde crecer. Sí, mira, yo igual llevo 10 días ya trabajando en Cobreloa, así que ya me he juntado con algunos jugadores, ya pude ver cada situación de cada jugador, y lamentablemente no pudimos clasificar a una liguilla, entonces quizás por ahí todo se hace más complicado, la parte anímica de cada jugador también es diferente, así que pero bueno, terminó este torneo, vamos a estar otro año más en primera vez, así que ahora solamente tomar buenas decisiones en cuanto a los jugadores y a la gente que llega al club. Está el caso de Pablo Brito, que bueno, dio la vuelta al país, que después del partido con Copiapó, en el que ya Cobreloa pierde prácticamente toda opción de clasificar a la liguilla, él sale del estadio llorando, le preguntaron, dijo, sí, soy hincha de Cobreloa de corazón, desde chiquitito, y uno agarra el calendario, y Pablito Brito tenía cinco años, cuatro años, con ese Cobreloa del 2003, del 2004, que donde tú lo llevaste está lejos, ¿tienes claro ese que eres reflejo precisamente de toda esa nueva generación de Cobreloa? Mira, yo creo que todo jugador que llega a Cobreloa sabe al equipo que llega, a la institución que llega, que si bien estamos primera vez, siempre vamos a ser un equipo de primera, entonces cuando llega fin de año y no se logra el objetivo, es obvio que los jugadores, sobre todo los jugadores de casa, los jugadores más, los jugadores de más jóvenes, que saben que puede ser la posibilidad de subir a primera división, es obvio que terminen así de triste, pero bueno, el fútbol es así, si bien ya terminó este torneo para nosotros, ya tenemos que pensar en lo que viene, que es lo más importante. Hay súper pocos, los plazos son súper cortos, en cinco o seis semanas más ya comienza la nueva temporada, la primera vez, y bueno, están las vacaciones de los jugadores, hay mucho que hacer, al menos creo yo está resuelto lo del arquero, que siempre es un tema bien complejo en todos los equipos, ¿qué otro, qué Cobreloa te gustaría ver? ¿Por dónde van las renovaciones, qué vas a buscar, qué estás mirando así en la previa? Mira, primero, bueno, hoy ya nos juntamos con cada uno de los jugadores y cuerpo técnico, y ya tenemos que ir definiendo lo que va a ser este año, los jugadores que se quedan, los que continúan, los que terminan contratos, los que no siguen, los que tienen posibilidad de irse a otro equipo, entonces, esta semana va a ser una semana de mucho trabajo, pero bueno, lo que pasa es que, a ver, no cualquier jugador puede jugar en Cobreloa, eso está más que claro, no basta con ser buen jugador, hay que tener muchas cosas, hay que tener mucha personalidad para soportar diferentes circunstancias que se dan en Cobreloa, tú sabes que Cobreloa en la primera vez, yo creo que es uno de los, o es el equipo que siempre va a conformar un plantel para subir, muchos de los otros equipos quizás no tienen esa presión que tiene Cobreloa, por ser Cobreloa, pero por eso hay que analizar muy bien cada jugador que llega, porque siempre las preguntas que se hacen, que por qué ese jugador rindió en otro equipo, y por qué no rinden Cobreloa, y después se va de Cobreloa y es figura en otro equipo, es por lo mismo, porque para llegar a Cobreloa no basta solo con ser buen jugador, hay que tener mucho escondimento, hay que tener un, como dije antes, personalidad, aparte también de ser buenos jugadores, tú sabes que la presión que ejerce el hincha de Cobreloa es bien fuerte, nosotros lo vivimos como jugadores, sabemos que el hincha de Cobreloa es exigente, muchas veces nosotros íbamos ganando, no sé, 3-4-0 y el hincha te criticaba porque no hacía 5 o 6, y hacía 6 goles y el hincha te seguía criticando porque se te iba a un gol, entonces es porque el hincha de Cobreloa siempre ha estado acostumbrado a estar peleando los primeros lugares año a año y saliendo campeón, jugando copas internacionales, llegando a la final de Copa de Libertadores, pero la gente también tiene que entender que será otro Cobreloa, está muy lejos de la realidad del Cobreloa de hoy, o sea, nosotros sabemos que ese Cobreloa llegaba a los mejores jugadores hace años por el tema económico, muchos jugadores privilegiaban venir a Calama y a Cobreloa porque podían sacar mucho más dinero en los contratos y era así, hoy en día no es así, hoy en día es una realidad totalmente diferente y el hincha, lamentablemente el hincha siempre trata de comparar a todos los jugadores que llegan a Cobreloa con los jugadores de otra temporada, de años de campeonato, de finales de Copa Libertadores y no es así, así para mí, como te digo, o sea, llegar a Cobreloa y salir campeón con Cobreloa era fácil porque siempre se hacían planteles para pelear el torneo y estar jugando o llegaba a los mejores jugadores de Chile, así que, pero hoy en día no, hoy en día lamentablemente muchos jugadores que uno lo busca para venirse a Cobreloa si no sacan una diferencia económica no se vienen, es así, entonces siempre nos vamos a encontrar con jugadores que no se queden venir a Cobreloa, entonces muchas veces uno tiene que ver bien dónde buscar y muchas veces también tiene que elegir jugadores que quieren estar acá en Cobreloa, esa es la realidad del club hoy en día. Yo me recuerdo, bueno, precisamente en esos años de 2006, 2007, que hubo un jugador, famoso jugador de, vamos a decir quién es, pero era de Coquimbo, era de Coquimbo y le encantaba la dirigencia de Cobreloa y lo fueron a buscar, ganaba cinco millones en Coquimbo, le pidió ocho a Cobreloa, esa más o menos, es eso lo que hoy día te están pidiendo, un jugador que cobra diez en un equipo, ¿cuánto le pide a Cobreloa? Sí, por supuesto, yo creo que todos jugadores que nosotros vamos a ir a buscar, es obvio que te van a pedir mucho más que lo que están ganando en otro equipo, es así, por ser Coquimbo, por eso que nosotros tenemos que ver bien y también sabemos la realidad que está viviendo hoy el club, hoy lamentablemente tenemos una realidad económica que no nos va a permitir quizás por ahí buscar a los mejores jugadores, lamentablemente es así, porque económicamente no estamos en condiciones de conformar una planilla de muchos jugadores o de jugadores que, como te digo, no sé, que están en el medio, que están rondando en varios clubes. Voy a preguntar por dos casos bien particulares, primero Pablo Parra, un tipo que llegó hasta la selección chilena y que el pase es de Cobreloa, ahora, yo pregunté por Curicó hace un par de semanas y me dicen que está listo en México, ahí van a llegar recursos, ¿hay alguna expectativa de que pueda volver a Calama? No, no, la verdad que no hay expectativa que vuelva porque no sé si el jugador también quiera volver, es así, nosotros hoy en día no podemos obligar a nadie a que quiera venir al club, él, si bien tiene contrato en Curicó, lo más probable que si tiene oferta de afuera se va a querer ir para afuera, es así, así que, bueno, todas las jugadoras del club y que tengan una posibilidad de irse y puedan entrar el dinero fresco al club para armar un mejor plantel, bienvenido sea, sería muy muy bueno para todos nosotros. Y el otro caso, el de Nacho Jara, que firmó un contrato con Colo Colo, que está a préstamo, que recién ayer pudo ser titular por primera vez, pero uno dice un jugador que anduvo también en la categoría, también en, eventualmente podría ser un refuerzo o imposible. Es que como te digo, si el jugador no quiere venir a Cobreloa es muy difícil, si él es un jugador que salió de acá, que todos vamos a querer que regrese, pero muchas veces el jugador no quiere venir a primera vez, capaz que Cobreloa estando primera quiera volver, pero bueno, es así. Nosotros hoy en día tenemos que primero buscar jugadores que quieran estar en el club y para, porque no sacamos nada de pensar en jugadores que quizá en su momento no han dicho que no en venir a Cobreloa. Bueno, quizá ahí cuando le presentes el proyecto a los posibles jugadores que vuelvan a, que lleguen a Cobreloa, va a poder decir que van a transmitir todos los partidos, porque está el compromiso del próximo año, próxima temporada, quiero decir, de que se transmita a toda la vez. Yo creo que eso va a corregir una una histórica falencia de Cobreloa, que es el árbitro localista afuera, porque Cobreloa va a jugar a cualquier lado y aparecen esos árbitros prepotentes, que yo digo, esto históricamente le ha pasado a Cobreloa, que de local no tanto, pero de visita a veces, y de hecho, un hincha Cobreloa, que no sé si lo viste en Twitter, hizo una seguidilla de los penales que no le cobraron a Cobreloa, bueno, con esos penales Cobreloa estaría en la liguilla, entonces me imagino que también le viene bien a Cobreloa en términos de imagen y de proyección. No, por supuesto, sí, aparte que imagínate que puedan televisar todos los partidos de Cobreloa, hoy en día como está la situación que lamentablemente la gente no puede ir al estadio, entonces sería muy bueno, sería muy bueno que empiecen a transmitir todos los partidos y bueno, y el tema del árbitro es tan complicado que uno muchas veces no quiere opinar, así que si bien sabemos que se pueden equivocar, muchas veces quizás se equivocan de forma que te deja muchas cosas que pensar, pero bueno, si nosotros nos ponemos a pensar en los árbitros, quizás no es el mejor camino. Esa mano con melipilla yo creo que es una cosa que no se puede creer, increíble esa mano. Bueno, Patricio, hablemos un poquito de ti, obviamente, bueno, todos seguimos muy de cerca toda tu carrera, toda tu campaña, que yo creo que agarró su mejor momento, su minuto en regional Atacama, después, parece que el desierto te traía, te venía bien o no? Sí, 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 en el norte, bueno, de hecho jugué siempre en el norte. Cuéntame una cosa, ¿qué has de conforme? ¿Hubo alguna deuda pendiente? Es que mira uno igual como jugador, bueno, siempre, después cuando uno se retira se pone a pensar y dice, bueno, quizás si hubiese hecho esto, o quizás si no hubiese hecho tal cosa, capaz que hubiese sido mucho más jugador y hubiese rendido mucho más de lo que rendí, pero eso ya es cuando uno está terminando la carrera, por eso que uno siempre tiene que dar el consejo a los jóvenes que mientras estén jugando tienen que disfrutar, aprovechar, que tienen que tratar de hacer todo lo que más puedan para sacar su mejor rendimiento, porque después cuando se retiran del fútbol viene eso, viene esos expuestamientos, de que puede haber hecho más, puede haber sido mucho más jugador de lo que fui si hubiese hecho, no sé, o si hubiese trabajado tal cosa, entonces creo que para los jóvenes tienen que tener esa mentalidad, que siempre tienen que tratar de entrenarse para ser mejor mañana y no para ser mejor la otra semana, es así. Y nunca te pusiste a pensar que si te hubieses quedado un año más en Cóbrelo antes de irte a México, ¿habrías coincidido con Alexis Sánchez? Sí, pero son momentos, igual yo como te digo, o sea, a ver, yo estuve cuatro años en Cóbrelo y tampoco en los cuatro años de contrato que tuve, tampoco sentí que Cóbrelo quería o hizo esfuerzo para retenerme, de hecho suponte, no sé, el 2013, de hecho siempre que estuve en Cóbrelo siempre llegaba una oferta, alguna rechazaba el club, otra rechacé yo, pero siempre tuve posibilidades, entonces el club nunca tampoco se acercó a mí, me dijo, no, ¿sabes qué? Queremos que siga acá, que siga por más tiempo, ni siquiera cuando el último año, cuando ya estaba a punto de que se terminaba mi contrato y ya estaba siendo goleador del mundo, tampoco se acercaron, entonces como que siempre fue ese mi gran tema con Cóbrelo, de hecho, no sé, suponte el 2003, ya habíamos sido bicampeón, tenía un montón de ofertas, habían dado bien y todo, y tampoco se acercaron, de hecho es más, de hecho yo cuando me fui de Cóbrelo y yo regreso a Chile y regreso a la U, yo regresé a Chile y pensando en volver a Cóbrelo porque era lo que yo quería, pero nunca se acercó a Cóbrelo a hablar conmigo, nunca, nunca, entonces también esa fue una, como me dejó el tema del regreso a Cóbrelo porque me llamaban de Colo-Colo, de Católica, de la U, de todos lados y el llamado que estaba esperando yo que era de Cóbrelo nunca se hizo, entonces después ya cuando yo me retiro al fútbol, que regreso ya a jugar a Cóbrelo fue porque yo, de hecho, no tenía ninguna intención de volver a jugar y me llamaron de Cóbrelo porque en ese tiempo, ese año, Cóbrelo estaba peleando para descender y necesitaban a alguien que quisiera la gente, que le pudiera sacar rendimiento a los menores, a los jugadores que estaban ahí y yo decidí regresar a Cóbrelo ese año, después que llevaba un año ya retirado y yo vine gratis a Cóbrelo, fue así, porque Cóbrelo también está pasando un momento económico malo, entonces obviamente yo siempre pensando en el bienestar del club yo dije, bueno, yo sé que quizá estando ahí puedo hablar con los menores para sacar el rendimiento, con mis mismos compañeros, también podía hacer un poco el nexo entre los jugadores con la gente, entonces fue así, pero como te digo, o sea, nunca se acercó Cóbrelo a buscarme para que regresara, ni tampoco en mi último año, tampoco se acercaron y me ofrecieron algo y me dijeron, no, ¿sabes qué? Nosotros te queremos acá, no fue así, entonces, pero bueno, esas son cosas que uno, quizás cuando está en una institución, son las únicas cosas que te causan un poco de tristeza, porque uno le toma cariño a la institución, yo gané muchas cosas a nivel personal, pero también a nivel de institución, entonces eso a mí me deja, me deja muy contento y aparte eso hace que uno después se haga hincha de esta institución. Recuérdame las finales del 2003, la del 21 de diciembre, frente a Colo-Colo en el Monumental, fue histórica, pero me quedo con la primera final, la de Iván Zamorano, donde Correloa golea, que es muy raro que en una final que se veía apretada, tenía un equipo y golear al otro y sobre todo a un Colo-Colo que tenía importantes figuras, tenía, bueno, Zamorano, nada menos, y tú terminas haciéndote un picnic con la defensa, con la defensa de Colo-Colo ese día, y ese día te levantaste y dijiste, este es el día, o cómo fue? Es que nosotros ya veníamos a hacer una muy buena temporada, entonces sabíamos que no iba a servir de nada, así que no terminábamos con el campeonato, o sea, era así, teníamos todo más que claro y de hecho habíamos sido mucho más equipo que cualquiera de los que, de los que estaban jugando en ese tiempo en la liguilla, y bueno, nos tocó definir con Colo-Colo y cuando hicimos ese partido en, bueno, primero en Santiago, que empatamos, sabíamos que acá no nos podíamos relajar y que iba a ser un partido difícil, pero ya después cuando estábamos jugando ya empezaron a salir los goles y fuimos superior a Colo-Colo los 90 minutos, entonces, de hecho, habían jugadores Colo-Colo que le pedían, por favor, al árbitro que terminara el partido, imagínate, eso mucha gente no lo sabe, pero era así, de hecho, Marcelo Espina le pedía, por favor, al árbitro que ya terminara el partido, si ya no había nada más que hacer, entonces, ahí se da cuenta uno que lo que fue ese plantel, porque si bien no fue solamente, o no ganamos esa final de casualidad, sino que hicimos un año, creo que fue muy espectacular. Fueron dos años increíbles, jugaron las cuatro finales, que se da muy poco. Claro, pero esa final fue la más especial, yo creo, porque fue que salimos campeones después de tanto tiempo, si Colo-Colo lleva muchos años sin salir campeón, entonces imagínate lo que fue para la gente, fue un desahogo, para el cuerpo técnico, para nosotros los jugadores, que ya llevamos un par de años acá en Calama, entonces creo que esa final fue para cada uno de los jugadores, fue espectacular. Yo te quiero hacer una pregunta bien futbolera y bien de delantero, fíjate que Michael Jordan, en su biografía, él dice que durante los partidos él entraba en una especie de trance, él le dice in the zone, o sea, en la zona, y que cuando él estaba en la zona, solo existía él y el aro, él y el aro. Yo quiero preguntarte si en algún momento de tu carrera tuviste esa sensación de que estabas efectivamente en una zona especial. Sí, por supuesto, uno cuando es delantero, bueno, siempre trata de de primero enfocarse ante un partido, cómo se puede presentar ese partido, entonces sabe y analiza la defensa contraria, el arquero, uno sabe que quizás cuando recibe un balón en el área, de espalda su ponte y quizás por ahí un arquero siempre, antes de que uno gire y al arquero te sale a chicano, entonces uno ya sabe eso, hay arqueros que no lo hacen, entonces uno siempre tiene que analizar a la defensa y al arquero, entonces cada momento y cada situación que se va dando en el partido, para un delantero sobre todo, son momentos que uno ya sabe dónde va a definir y esas cosas, o sea, es muy de delantero eso. Es muy delantero y hay, a ver, yo lo que he reporteado es que hay como dos variantes, hay jugadores que tienen eso de manera innata, que entran a la cancha y entran en un trance, por ejemplo, no sé, a mí me ha contado Francisco Rojas, el Murci, él entraba en un trance y era prácticamente que no existía nada más que él y la banda y desbordar, y hay otros, el Chapa fue en salida, que van a ese lugar, el Chapa cuando llega al área, como que piensa en un lugar tranquilo donde está solo el arquero él y la pelota, es una cosa un poquito más elaborada, ¿por dónde iba lo tuyo al momento de definir? Lo que pasa es que el delantero es totalmente diferente, porque el delantero tiene mucho, mucho momento en que, en que tiene que empezar rápido, uno, no sé, puede hacer un enganche y va a hacer algo, pero sabe que a veces está el jugador y que pone el pie y tiene que tomar otra decisión, entonces es, es la, el trabajo del delantero es muy diferente al de cualquier otro jugador dentro de la cancha, entonces tienes que ir muchas veces resolviendo en diferentes situaciones, uno nunca engancha pensando en que la va a poner en el ángulo, uno engancha pensando en lo que se va a encontrar en el momento, si se da el espacio, es obvio que uno le va a pegar y va a buscar ese palo, pero muchas veces tú enganchas y vas a definir y ves que, y te encuentras con diferentes situaciones o que el arquero te achica bien y que tienes que tomar otra decisión o también, no sé, en un momento de finiquitar ves que hay otro compañero que está libre y tienes que tomar esa decisión, pero el delantero es así, el delantero nunca, nunca se le va a presentar la misma situación durante un partido, siempre tiene que ir como improvisando dentro de la jugada. Y escuchabas el ambiente, hay gente que dice que el gol de visita, por ejemplo, es súper claro porque es como que tú agarras la pelota y el estadio se mudece, después escuchas a una vieja gritar ahí lejos y escuchas solo ese grito y después el golpe de la pelota y la red, que lo puedes escuchar casi todo en un gol de visita. Mira, la verdad que uno está tan concentrado que no se da ni cuenta la gente, uno solamente se da cuenta la gente cuando entra a la cancha y cuando termina el partido, que son momentos ya de relajo y de observación, pero uno cuando está jugando no se da cuenta ni los gritos ni nada del partido. ¿Ni en Calama donde el público es tan participativo, por decirlo bien? No, porque supongo que nosotros cuando jugábamos Calama sabíamos que la gente estaba todo el partido gritando, apoyando, entonces como que no nos dábamos cuenta muchas veces. Es obvio que a veces cuando el partido supone que el equipo está mal, necesita el apoyo del hincha y quizás hay momentos que uno se da cuenta cuando se están apoyando, pero generalmente durante el partido uno no se da cuenta, está tan concentrado en lo que está haciendo que muchas veces es difícil observar lo que está pasando afuera. ¿Y eras de ver que la pelota entrara al arco o ya sabías que entraba y ya te ibas a celebrar? Mira, a mí me pasa algo muy extraño. Yo cuando hacía goles, yo después no me acordaba cómo había sido el gol. De hecho, me pasaron varias cosas que suponte en un partido, jugué y hice goles y llego a mi casa y digo, voy a ver el partido, voy a ver los goles que hice, los dos goles que hice. Bueno, y me puse a ver los goles y bueno, dije, uy, que son tan buenos, fueron buenísimos esos goles y todo. Y de repente sigo viendo y resulta que había hecho, supuestamente, tres goles y no me acordaba que había hecho tres goles. Entonces, y es verdad, eso pasa. De hecho, yo llegaba a mi casa y no me acordaba cómo había sido el gol. Entonces, ahí te das cuenta que uno está tan concentrado que muchas veces no se da cuenta de lo que está pasando. Qué increíble, porque quizás la gente en general no valora al nivel que debería valorar la concentración de un jugador en la cancha. Al final, sobre todo en estos momentos y como está el fútbol, de que cualquier error es gol en contra y cualquier virtud a la vez, gol a favor, son momentos en que el futbolista tiene que estar completamente concentrado. Sí, por supuesto. Por eso que yo te digo que acá, sobre todo en Calama, es muy importante el apoyo de la gente cuando va al estadio, porque muchas veces y muchos jugadores necesitan ese apoyo. y el equipo visitante, cuando va a jugar en un estadio, cuando va a jugar con un equipo y ve que su hinchada está criticando ese equipo, eso te motiva más al jugador contrario. Entonces, la gente eso muchas veces no lo sabe. Pero sí, si el equipo anda mal y siente el apoyo de la gente, el jugador contrario, eso le va a afectar, porque sabe que la gente está apoyando y que en cualquier momento puede reaccionar el equipo contrario. Entonces, pero esas son las cosas que muchas veces la gente no entiende cuando va al estadio, que muchas veces es mejor apoyar que criticar a su equipo. Bueno, llegó una lluvia de mensajes, ahí lo estás viendo en pantalla. Algunos dicen que te pongas la camiseta ya derechamente, otros te piden que seas presidente de Cúbreloa. Ángelo Correa también, que nos escucha, le mandamos un saludo grande. Lo último que quería preguntarte era, bueno, ¿viste el estadio nuevo? Que no sé si era nuevo para ti, si lo habías visto antes. No, no, yo no conocía el estadio. Vine sí a jugar un partido de beneficio hace como dos años, si no me equivoco, dos o tres años, a beneficio de uno de los profesores que se le había quemado su casa. Así que ahí vine a cooperar y ahí pude jugar en el estadio, pero no, yo no alcancé a jugar. De hecho, en el 2010 estaba el estadio antiguo todavía. Sí, pues te preguntaba por si lo habías visto, porque yo digo, ¿qué desperdicio un estadio tan lindo que no estén en primera o incluso más jugando como libertadores? Sí, por supuesto, una lástima, pero creo que prefiero que Cobreloa esté jugando en primera a tener ese estadio en primera. Eso es la realidad. Así que esperemos de que este año tomemos las mejores decisiones en cuanto a cada jugador o al cuerpo técnico que llegue. tenemos que analizar muy bien muchos factores para atraer a los jugadores. Como te dije antes, no cualquiera puede jugar en Cobreloa. Se necesita más que ese buen jugador. Entonces nosotros a ese tipo de jugadores es lo que tenemos que buscar. Bueno, y un técnico, porque no sé si quedó claro la continuidad de Nelson Soto, que hizo cosas buenas, cosas malas, pero en una temporada que cumplió prácticamente completa, que con esto de la pandemia, él está hace mucho rato en Calama. ¿Este nuevo entrenador te ha puesto un perfil? ¿Tienes alguna idea? Que conozca la primera vez, que venga con fuerzas nuevas, que sea joven. ¿Hay algo que te llame la atención? Mira, la verdad que todavía no tomamos decisiones ni de jugadores, ni de cuerpo técnico, ni de nada, porque recién ayer terminamos el torneo, ya se terminó el año para nosotros y recién hoy ya es el día de empezar a tomar decisiones. Vamos a analizar cada situación de cada jugador, del cuerpo técnico y después de ese análisis vamos a tomar las decisiones si siguen o no. Pero eso, como te digo, tiene que ser bajo un análisis completo. Entonces, recién desde hoy ya vamos a empezar a ver la situación de cada jugador y del cuerpo técnico. Bueno, que sea lo mejor entonces para Cobreloa, lo que esperan los hinchas y también lo mejor para ti, éxito en este regreso al fútbol. El fútbol siempre va a tener un lugar para la gente como tú, eso creo yo. Y todo va y viene, increíble que estés de nuevo en Cobreloa, ojalá sea de la manera más exitosa. Despídete tú de los cientos de colocolinos, de colocolinos, de cobreloinos. No, eso no creo, no creo que hayan mucho, pero le mandamos a Colo Colo, ya. Despídete de los cientos de cobreloinos que estén a esta hora conectados con la regoleta. Sí, bueno, primero es darle la gracia a todo el hincha de Cobreloa porque siempre me han demostrado su cariño y quiero que estén tranquilos que cada situación y cada decisión que se tome va a ser siempre pensando en el bien del club y analizando muy bien a cada jugador. Lo vuelvo a repetir, no cualquier jugador puede jugar en Cobreloa ni tampoco cualquier técnico puede llegar a Cobreloa, eso estamos más que claro. En el tema de los jugadores no basta con ser buen jugador, hay que tener muchos otros condimentos para llegar a esta institución, entonces vamos a tratar de analizar muy bien a cada jugador que llegue para no equivocarnos, así que esa es la idea, la idea es equivocarse lo menos posible, pero como te digo, o sea, si uno analiza bien y trata de analizar muy bien el perfil de cada jugador que llegue, vamos a tener menos margen de error, eso es, así que así va a ser, yo creo que eso tiene que ser, así que por eso, quiero decirle a la gente, al hincha de Cobreloa que esté tranquilo, que toda decisión que tome siempre va a ser pensando en el bien de Cobreloa. Patricio, todas las gracias y todo el agradecimiento por esta media hora de conversación que nos regalaste desde Calama, estuvo hoy día la red goleta en el inicio de una semana que va a tener fútbol prácticamente todos los días y atentos a red gol en todas sus plataformas, que tengan una muy buena semana, saludamos a Patricio Calas y a todos ustedes, que tengan una gran semana, que les vaya súper bien, nos vemos pronto, adiós. Chao amigo, muchas gracias por la invitación.